Bueno, sabemos que la noticia fue reciente, todos nos hemos dado cuenta, especialmente de los 32 migrantes, que fue como la gran noticia, pero siempre yo les he dicho y lo he platicado, que los migrantes nos han platicado que siempre muchos de ellos han sido secuestrados, que la realidad es que no se tienen números porque no hay denuncias formales como requiere la autoridad competente, pero sin embargo siempre ha sido una realidad muy difícil para los migrantes y para los migrantes y para las familias, porque sí sufren de muchísima inseguridad. Después de esta situación, padre, ¿ustedes cómo han percibido el tema de seguridad? ¿Ha aumentado lo que son las caravanas, el resguardo de las autoridades? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, nos hemos dado cuenta de que el migrante no deja de venir, aunque pase lo que pase, no hay nada que detenga al migrante, ninguna realidad, por muy difícil que sea, ellos siempre quieren venir hacia acá. Sí hemos visto, yo creo que también todos ustedes, por ejemplo, pues ha habido más migrantes que han sido liberados, grupos que hemos visto también por los medios de comunicación, y también el diálogo y la plática con los migrantes que ellos nos lo han dicho. ¿En este caso sí se ha visto un poco más de autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional o sigue siendo lo mismo? Bueno, yo creo que hay más énfasis en este tema, en este tema que pareciera que estaba dormido, pero entonces ahorita sí hay un enfoque mucho más fuerte, lo que yo veo, me han platicado los migrantes, de quienes corresponde la seguridad para todos y para todas. En cuanto al tema de las leyes migratorias, padre, ¿cómo ha visto la situación ahorita por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas? Bueno, las leyes migratorias están siempre son para favorecer, ¿verdad? Y la ley tiene su punto, yo creo que corresponde, y toda nación tiene derecho a tener sus leyes, pero siempre debe de ser respetando la dignidad de la persona y todos sus derechos, porque acordémonos también que hay una ley, pues la ley internacional para los y para los migrantes, que favorece precisamente lo que nosotros llamamos el movimiento de las migraciones por cualquiera de las circunstancias, por persecución, por inseguridad, por falta de apoyo, por cuestiones religiosas, por el aspecto de su orientación sexual, por el aspecto también de que no hay alimentos y las guerras, entonces la gente se tiene que mover y eso yo creo que también se tiene que respetar todas las circunstancias para favorecer precisamente al ser humano.